Ready, set, go ¿Quién está entre la oscuridad? Que salga y hay de la cara La familia siempre unida Corrompida y sin salida De verdad es de intentar De cuestionar, dime ¿y tú podré? Sin respuesta, no hay idea No hay ninguna, pero ¿sabes? Yo acordé atraparte Tú invocaste y yo te incluí Y te ayudará a encontrar la luz Que requiere si arriba la falta Al sonido nos abraza Y nos acechará Hasta la muerte que deberá buscarla Viste a encontrarla Pero mírame, solo soy un niño que bajo espalda Atraparte бывó al sonido Al sonido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!